Que alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti Que alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió mamá Hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Que alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió mamá Hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Mamá Mamá Hoy quiero decir te amo Mi casa será tus brazos Yo siempre ladrón de ti Mamá Mamá Te amo con todo mi corazón Que alegría da decirte a ti Decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón Y es que hoy descubrí que si soy feliz Es porque están mis sueños junto a ti Que alegría da decir mamá Sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Que alegría da decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Gracias por ver mis personas Message en friend nou